Se unieron a esta alianza sin condiciones partidarias. Todos se sentaron en la mesa y dijeron, no voy a poner condiciones, no quiero pelear regidorías, no quiero pelear diputación, no. Lo que quiero es que limpiemos y que recuperemos nuestra ciudad y nuestro estado. Esa fue la condición que pusieron, que encabecemos esta cruzada.